No sé, imaginé a este hombre como metido dentro de un muro en el que dentro había mucho silencio y eso. Y pensé cómo representar ese silencio y ese estado de no poder hacer nada, ni haber podido hacer nada, con la necesidad de tener que seguir adelante y volver a estar en el mundo y vivir de nuevo. ¿Cuál fue la historia de los refugiados? Para poder relacionar con mi historia específica de refugiados fue muy difícil porque al principio nunca vi la persona que hablábamos sobre. Y su vida es una historia real, así que nunca conocí. Y solo sé su historia. En el final, tú tú tenés la historia y tú realmente sientes que el reino. Yo, tras el espectáculo, yo eché de menos que la gente, yo no sé qué les ha llegado exactamente a la gente. Para mí, lo más importante, sobre todo, es que no sientan pena, no ayudan desde la pena. Tienen que ayudar desde lo que es el activismo. ¿Cuál es el tema de su historia? ¿Cuál es el tema de su historia? ¿Cuál fue lo que fue mi caso? ¿Cuál fue el tema de su historia? Ag swarmó un tema de su historia y mi historia. Una vez fue una historia de mi historia que quería transmitir a mi historia. Y a veces su historia ayudó a mi encontrar una historia. So it was always a combination of these two stories and it was great to find my own story without actually meeting this guy. I think it's amazing.